Otro modelo que debuta en nuestra pista de pruebas es la nueva y lujosa clase S de Mercedes-Benz, el buque insignia de la firma de la estrella, aterriza en 2021 cargado de novedades. Ofrece una gama nueva de motores con electrificación de la cadena cinemática, da un paso más hacia la conducción autónoma y presume de nueva y refinada imagen. Estéticamente todos los modelos incorporan nueva calandra. Esta versión 504 Matic se distingue por las tres lamas dobles y los perfiles verticales en color negro de alto brillo. Otra novedad es el distintivo Maybach en el lado del conductor. Destacan las tres antorchas luminosas. Los faros multi-wing LED y las luces de carretera a ultra range convierten la noche en día. El parachoques delantero adquiere un estilo deportivo con entradas de aire muy marcadas. En la zaga, los nuevos faros LED ofrecen luz de posición trasera de efecto cristal, unos pilotos que hacen un curioso juego de luces al abrir y cerrar el coche. La parte interior del parachoques luce embellecedores en la salida de escape, integrados y visibles y están enmarcados por una moldura cromada. El habitáculo de la nueva clase S se ha digitalizado por completo y el conductor puede variar la estética eligiendo entre tres estilos diferentes. Los materiales empleados son de alta calidad, llama la atención las maderas de poros abiertos y los revestimientos de cuero. Para el alumbrado interior se emplea tecnología LED de larga duración y bajo consumo, con 64 colores disponibles. Un equipamiento a mencionar es el exclusivo sistema de sonido Surround Burmester High-End 3D. Todos los modelos de la clase S están equipados de serie con función de arranque sin llave. Primicia mundial es el control de confort que permite conectar entre sí diferentes sistemas del vehículo, aire acondicionado, asientos, efectos de luz y musicales. La serie más puntera de Mercedes da un paso de gigante hacia la conducción autónoma. El asistente activo de distancia y dirección ayudan al conductor a mantener la distancia de seguridad y la tarea de guiado. La velocidad se adapta ahora automáticamente en curvas o cruces. Nuestra unidad de pruebas es la versión gasolina 504MATIC, un motor de seis cilindros y ocho litros que ofrece una potencia de 435 caballos que se elevan a 520 gracias al sistema de electrificación de generador de arranque eléctrico integrado sobre una base de 48 voltios y al compresor adicional. La transmisión es automática de nueve relaciones. Los sistemas eléctricos incorporados asumen algunas funciones de los propulsores híbridos, como la recuperación de energía, y permite alcanzar cotas de consumo de combustible reservadas a los modelos con tecnología híbrida de alto voltaje. Este nuevo motor de seis cilindros en línea combina las prestaciones de un grupo de ocho cilindros, pero con un consumo mucho más bajo. Uno de los sistemas incorporados y que más nos ha gustado en este test dinámico es el de detección anticipada de las irregularidades de la carretera. También la función de inclinación en curvas que hace de esta berlina de lujo un auténtico devora kilómetros con un punto muy dinámico que nos encanta.